Como parte de la cultura quetzalteca, el fin de semana se realizó una ceremonia maya, con el fin de pedir la protección a las cuatro candidatas aspirantes al cetro Pequeña Flor del Pueblo. En una forma, tal vez con un inicio pequeño pedagógico, de irles enseñando, de irles como dándoles a conocer qué es lo que se utiliza, por qué se utiliza y para qué lo utilizamos y por qué pedimos eso, yo considero que sí es necesario, primero a nuestra niñez, pues es el futuro de nuestra quetzaltenango, el futuro de nuestra cosmovisión, el futuro también de nuestro desarrollo cultural e intelectual. Por eso, pues pienso que también en las familias, también es necesario darles a conocer y sobre todo volverles a renacer, porque creo que cada uno de los quetzaltecos, como indígenas que somos, llevamos muy dentro de nosotros esa espiritualidad por herencia ancestral. La presidenta de la comisión, Soledad López, nos comenta sobre esta actividad. Pues planificamos una capacitación con respecto al tema de una ceremonia maya. Un sacerdote maya se encuentra el día de hoy explicando paso a paso, para que las niñas tengan conocimiento de qué es, qué significa cada paso que se da en una ceremonia maya, qué significa cada material, cada producto que se aplica en la ceremonia maya. Y yo creo que no solamente es una capacitación para las niñas, sino es para todas las personas que se encuentran el día de hoy acá. No importa qué día aprendemos más, por qué se hacen las cosas, qué objetivo tienen. Sin embargo, nosotros decidimos que esta ceremonia maya se haga pública, que la gente sepa qué es lo que se está haciendo, porque no se pide nada malo, lo único que se pide es armonía, colaboración, cooperación, compañerismo, amistad y buenas vibraciones. También con el objetivo de que las niñas aprendan que las ceremonias mayas se deben hacer para bien y no para mal. Armonía, tranquilidad, paz, amistad, compañerismo, que todo se lleve a cabo bien, sin ninguna novedad, y que se lleve a cabo el evento con tranquilidad.